Hola queridos estudiantes, espero que se encuentren muy bien y les quiero contar que durante esta semana no vamos a avanzar en términos de contenido, vamos a retroalimentar y así además ustedes van a poder tener el tiempo y el espacio para poder resolver dudas y desarrollar aquellos aspectos que quedaron incompletos en las guías anteriores. La Segunda Guerra Mundial se inicia en septiembre de 1939 con la invasión alemana a Polonia y finaliza con la rendición alemana, el suicidio de Hitler y la liberación del ejército soviético en Alemania. Todo esto se da en el marco del antecedente principal que es el ascenso de los totalitarismos. Este no es un antecedente excluyente, hay una serie de antecedentes que nosotros vimos durante este contenido, pero a modo de retroalimentación vamos a acordar que este antecedente de totalitarismo es el principal. Para contextualizar vamos a decir que después de la Primera Guerra Mundial y de la crisis económica de 1929 se produce sin duda alguna una crisis generalizada que lleva al empobrecimiento especialmente de algunas empresas y esto también se plasma a nivel mundial. En guías anteriores vimos también cómo Chile se vio increíblemente afectado por esta crisis de 1929 y cómo tenemos que cambiar el paradigma respecto de cuál es el rol del Estado en la economía. Frente a esto entonces el sistema y la gente comienza a rechazar la democracia por cuanto la considera inútil y surge entonces la necesidad de un gobierno más firme y con autoridad para levantar a los países en Europa. El totalitarismo entonces emerge como una forma de Estado en la que un único partido político gobierna de forma absoluta. En cuanto al eje vamos a decir que es una coalición que se forma en relación al famoso eje Roma-Berlín-Tokio. De ahí tenemos estos participantes Alemania, Japón e Italia. Y por otro lado tenemos los aliados que es el otro bloque, Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y la Unión Soviética. Ojo, hablamos de Unión Soviética. Para ese entonces no podemos hablar de Rusia. Rusia se constituye a partir de 1991. ¿Qué es lo que ocurre entonces y cómo se va desarrollando la Segunda Guerra Mundial? Vamos a dividirlo en dos fases para efectos prácticos y una es la que va de 1939 a 1942 con los triunfos del eje. Y la segunda etapa es la que va desde 1942 a 1945 con la victoria de los aliados. En la primera etapa de triunfos del eje vamos a referirnos a la guerra relámpago. Se llama guerra relámpago porque tiene esta característica de ataques por sorpresa. La segunda etapa finaliza con el frente del Pacífico, es decir, con todo lo que ocurre respecto de las bombas atómicas. Todo este error nuclear pone fin a la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial son amplias y acá quiero manifestar que la guerra nunca es un triunfo absoluto, ni siquiera para quienes se declaran ganadores de una guerra. Consecuencias, víctimas, tenemos más de 50 millones de caídos. Destrucción, desaparecen ciudades, vías férreas, carreteras, puentes. Alemania dividida. El occidente alemán se llamó República Federal Alemana y el oriente República Democrática Alemana. Cambios territoriales. Por ejemplo, Austria y Checoslovaquia recuperan su autonomía. Italia sin duda alguna pierde el imperio colonial. Y Estados Unidos, por su parte, ocupa posiciones estratégicas en el Pacífico. Nacimiento de la bipolaridad. Esto es sumamente importante porque ya se pavimenta el camino hacia el conflicto siguiente que es la Guerra Fría. Ahora, esto en el fondo va a significar que el mundo ahora se va a dividir en dos sectores. Vamos a tener un conflicto ideológico en donde vamos a tener, por un lado, una ideología comunista y por otro lado, una ideología capitalista. Naciones Unidas. La Sociedad de Naciones Unidas fue reemplazada en 1944 por la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Y el objetivo más importante era mantener la paz y la seguridad internacional. Otra consecuencia es la descolonización porque el fin de la guerra trajo como consecuencia la decadencia de antiguos imperios coloniales. Y por último, tenemos la creación del Estado de Israel en 1948. Esto frente a largos sufrimientos del pueblo judío. Y se crea en terrenos de Palestina el Estado de Israel. Por lo tanto, ahí los judíos tienen la posibilidad de poder vivir de forma tranquila. Y fuera de estos brazos operativos del antisementismo que en algún minuto fue tan brutal. Espero que les haya quedado claro. Recuerden que en caso de cualquier duda me pueden enviar sus inquietudes a mi correo. Les mando un cordial saludo a ustedes, a sus familias y quédense en casa.